Me preguntan en el barrio que como le llaman a la gordita En el barrio que como le llaman a la gordita El Mujero, el Mujero, el Mujero, el Mujero Fiesta y mañana toro Hace un tiempo que en el barrio ya están cometando los vecinos En el barrio ya están cometando los vecinos El Mujero, el Mujero, el Mujero, el Mujero En el barrio que yo vivo murió un viejito de emoción Ahí en mi barrio murió un señor del corazón ¿Y cuál fue la carta? El Mujero, el Mujero, el Mujero, el Mujero Como volverla sorprendido me abrió la boca y casi dijo El Mujero, el Mujero, el Mujero, el Mujero Yo, 1996 old Donald's bangers in the house of all the ladies Bees Que qué fue lo que comió el Mujero Cartina con el tiburón En la discoteca ya la vieron moviendo bien la cinturita Todos la vieron moviendo bien la cinturita O la cinturota En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio En el barrio vive un chino que lo dice de esta manera El Mujero, el Mujero, el Mujero, el Mujero Eso es lo que se llama un tronco de mujer Que se ajude el Mujero En el barrio, en el barrio, en el barrio En el barrio, el Mujero, el Mujero, el Mujero Que dónde vive En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio Y cómo le llaman El Mujero, el Mujero, el Mujero, el Mujero Y si te enfuelto los panos Checo, yo me encontré mi pana con un mujerón verde Y todo el control descontrolado Más que un luciervo pero al toro No le hizo caso El Mujero, el Mujero, el Mujero Mujero, el Mujero, el Mujero Mujero, el Mujero, el Mujero